Ausencia en todo veo A tiempo suena Ausencia en todo aspiro Tu aliento me huele a yerba Ausencia en todo poco ¿Por qué me falta tu presencia? Ay amor, dentro de mi corazón no puedo olvidarte Ay amor, sin ti me falta el aire muero yo Bajo la luna llena Calaíto del mar Vuela la javiota En libertad Me tendí en la arena Me puse a pensar Un amor tan grande Así no puede acabar Tienes que volver conmigo de nuevo Tienes que volver porque es así Tú me quieres niña y yo te quiero Nuestro amor no puede morir Ay amor, dentro de mi corazón no puedo olvidarte Ay amor, sin ti me falta el aire muero yo Tienes que volver conmigo de nuevo Tienes que volveré a ser Contreras la espuma conmigo de nuevo Tienes que volveré a ser